Entonces tienes aquí dos pantallas laterales y tienes una frontal y entonces tienes que fluctuar entre las tres, ¿ajá? Y tienes acá las animaciones en el blue screen. ¿Se te explicaron qué es el blue screen, no? Porque si no tienes que pedir que te explique. Está increíble, ya quiero empezar. Sí, ya sé, qué emoción. Oye, ¿cómo es Elías? O sea, ¿hay algo que le moleste? Es que no quiero regarla con él. Bueno, pues ahora que lo mencionas, fíjate que Elías sí tiene un gusto bastante particular, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, lo que pasa es que Elías viene del teatro. Y como tú bien sabrás, la gente del teatro, pues les gusta mucho gesticular, ¿no? Así, ajá, y improvisar muchísimo. Así, ajá, ¿qué más? Ah, bueno, pues mira, le gusta a Elías que actuemos cada fenómeno natural. O sea, la lluvia, el sol, el sol. Vean, ¿lista? Esto te va a lucir de... Mírame. Acá te vas a quedar muy bien. Y vámonos, véngase conmigo, señor, hasta el occidente del país, donde se registran fuertes precipitaciones. Todo esto debido a un frente frío proveniente del Golfo de México. Está padre, pero... Alguien le explique. ¿Por qué no está padre? Ajá. No, sacala a punto. Sacala. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Se assignment... ¡Gráfico! Gracias.